Música Muchos niños de escasos recursos de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, desde hace aproximadamente un año, se han quedado sin la beca que este municipio les proporcionaba para sus estudios. Esta gran problemática, debido al recorte presupuestal, ha afectado a los jóvenes de los diferentes niveles educativos que cuentan con este apoyo económico. Un atento llamado a las autoridades correspondientes. Recuerden que muchos niños necesitan de estas becas para poder seguir estudiando. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Gise Girón.